Con tantas fotos vas a acabar perdiendo vistas Ay, 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 ay Enamena, ¿estás listo para la guerra, no? Estamos listos Vale, no un bronce, más o menos Olímpico Pero mira, tiene un mérito ¿Tú crees que te hubieras dedicado a la natación? Si no llegas a tener la discapacidad Ni quien sabe A lo mejor ni siquiera había Porque aprendí nada había siendo CEO ¿Sí? A lo mejor ahora se han matado por ahí Mira, pues nada hay se han matado a ver, ¿eh? No te bastó con lograr cuatro medallas de oro Sino también batir algún récord del mundo Hombre, el primer récord es del 100 mariposas Iba por él Había estado entrenando todo el año Machacando para conseguir ese récord Porque lo hice a mi pasado en Brasil Y mi ilusión era volver a batirlo Y por eso sabía que ese oro era casi seguro Pero es que el del 50 libre fue Pero vamos, una sorpresa Porque por la mañana además me sentí muy mal No me gustó la prueba Y cuando me tiré por la tarde Y terminé y empecé ahí a gritar como un loco Yo no sabía si había hecho el récord ni nadie Empecé a gritar Y cuando salgo del agua me dice el entrenador ¿Qué has hecho el récord del mundo? Bah, casi me he hecho a correr por la piscina En la vista de alto nivel Tenga que pagarte su bolsillo Los bañadores Cuanto menos sorprendente Sí, pero yo pienso que es un poco por desconocimiento Se desconoce bastante el deporte paralímpico Y la gente no sabe las empresas en general Y no entienden que eso puede ser una inversión Y tampoco saben cómo utilizarlo Cómo sacarle provecho Entonces yo creo que todo es cuestión de sentarse y hablarlo Tanto por las empresas como por los políticos Ese cliché, ese rol que existe en la sociedad Que parece tú quieres empezar a romper ¿Crees que se te puede dar la vuelta? Una vez que has llegado a Gran Canaria en la MED Bueno, te han colmado de recepciones Políticos Bueno, creo que lo más especial ha sido lo del club natación Las Palmas Que te hicieron allí una sorpresa Que te caló muy adentro Y también participando en algún que otro saque de honor, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un poco impresionante Porque todo el mundo me avisaba Ya verás cuando llegues a Canarias Pero no me esperaba para nada todo esto Y lo del club sí que fue una sorpresa Doscientos y pico nadadores Además compañeros míos Que habían nadado con ellos Habían entrenado con ellos Y que saben lo que es esto Te deja un poco como Bueno, será verdad que al final he ganado cuatro oros Y que es importante ¿Qué es eso de que no te dejaron pegarle fuerte al balón en el estadio? El árbitro Yo le dije que quería marcar un gol desde el centro del campo Pero yo que no Yo supongo que el trabajo del día a día Como dice, el trabajo silencioso y continuado Es importante para cualquier cosa que hagas en tu vida No puedes esperar obtener nada Pero te digo absolutamente nada Que merezca la pena en tu vida Si uno no trabaja día a día y de forma constante Entonces Sí es importante que los niños Tengan eso claro Y sí es importante que los niños Lo integren en sí mismos Y lo sepan aprovechar Primero voy a decirles que no hay minusvalía física Si te falta un brazo, una pierna Eres ciego, eres sordo Eres mudo Lo que sea No es una minusvalía Tienes un problema Es verdad No estás igual que los demás Ni en igualdad de condiciones También es verdad Pero ¿y quién ha dicho que eso va a impedir que hagamos lo que queremos? Si uno tiene un sueño va a ir a por él Y pase lo que pase Le digan lo que le digan Y le hagan lo que le hagan Entonces No se trata de las minusvalías Es una discapacidad Y a partir de ahí Pues bueno Tira para adelante Y quítate los Los límites Y los estereotipos que te pongan